Bueno, estuvimos acompañando a Elia Espen, un símbolo de las mujeres luchadoras, trabajadoras argentinas, que ha logrado con su lucha de casi 40 años declarar anticipadamente en el juicio por la aparición de su hijo Hugo Maidán, desaparecido en el año 77 en la dictadura militar, una referente de la lucha por los derechos humanos que se mantuvo independiente de la cooptación del Estado con sus distintos gobiernos. En el 8 de marzo, en este Día de la Mujer Trabajadora, Elia Espen es una referente para todas las que luchamos, incluso por las mujeres desaparecidas en la democracia, por nuestra vida y por los derechos de toda la clase trabajadora.